Vecinos de la colonia Teresitas piden a las autoridades el remozamiento de una plaza pública que se encuentra en total abandono. Ubicada en la calle Rayados, esquina con borrados, es un espacio público designado al esparcimiento de niños y jóvenes que se encuentra desperdiciado. Los juegos instalados se encuentran en malas condiciones, oxidados y no son aptos para el uso de los menores. En el lugar, un niño se acercó al equipo de RCG Noticias y nos comentó que hace un par de meses, mientras se encontraba jugando, perdió parte de su dedo debido a una lámina desprendida en un resbaladero. Otro pequeño, que se encontraba jugando en la plaza, comentó que le gustaría que estuviera más limpia. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG Informó, Diego Obregón.